Te los llevo el viento Te lo lleves fuerte, llévame a mí, llévame a mí, llévame a mí, llévame a mí Así que vamos a regresar Por lo que tú más quieras, regresa amorcito mío Trascendiendo de generación en generación Tú confieras como tú prefieras, como lo decidas Me abandonas y nada perdonas y al final me olvidas Tengo una leyenda existente y torterosa Estreñita marinera, dame razón de mi amor Tú que iluminas el silencio de la noche La que logró penetrar en el corazón de toda la receta glópera A mí me gusta la cumbia caliente y yo la bailo para gozar Me gusta ver cómo baila la gente Con el mismo propósito y poder como quien fue creada Hoy más fuerte que nunca Fuerte, fuerte se escucha apertar Sale un torre en cuecido Más, Más established que no sin duda ¿Y si tú quieres lo llevara elrollo? ¡Oye! Cuando sea macho se conv carving listola Y si no cae un vel collar Tiene la misma mirada que tú Y a veces dekunda igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y juntar en la historia de una famosa persona Todos la conocen con el ámbito de Chona Todos la conocen con el ámbito de Chona Chona, Chona, Chona ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido Chalmilla de Jalini! ¡Aquí está para entregarle su música! La Internacional Faltam Pavi ¡Bienvenido a la Internacional Faltam Pavi! ¡Ya llegó la banda Pavi! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!